Directivos de la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza pidieron al gobierno que pague el capital e intereses de la deuda de pensiones por un monto de 47 millones de dólares a partir del 8 de julio, de lo contrario aseguran que se caería en un segundo impago. De no completarse con el pago por 47.3 millones se ocasionaría un nuevo impago con la consecuente degradación de la categoría de riesgo del país. Aseguraron además que los efectos de un segundo impago en el país provocarían menos acceso a la inversión, un alza en las tasas de intereses e incluso desempleo. Habría un incremento en el nivel de la pobreza, se reduce el consumo y algunas empresas tendrían que cerrar, se afectarían todas las actividades económicas. No confundamos que este es un tema solamente del sistema financiero, reitero, somos únicamente un reflejo de los efectos que puede tener nuestro país, nuestras industrias, los créditos a personas, etcétera, etcétera. Para la gremial bancaria no es factible que la Asamblea Legislativa apruebe más bonos o préstamos para pagar los certificados de inversión previsional que se vencerían en julio y octubre. Avanza de tres caminos posibles para evitar otro impago. Que se hagan los ajustes necesarios para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se dé cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal o que se concrete una reforma integral del sistema de pensiones. Nosotros no estamos recomendando desde ningún punto de vista que se incrementen los supuestos y tampoco estamos recomendando que se suba el nivel. La Asamblea Legislativa aprobó un decreto para reorientar 33 millones de dólares de CEPA y CIGET al pago de los certificados de inversión previsional. Ante esto, Avanza advirtió que son 47 millones de dólares los que el Estado debe pagar solo en el mes de julio. Nancy Barahona para Tele2.